Lo que quiere trabajar no es para mí Es noche y en la ciudad Segura y cuenta en un plan Entraré en un hotel Y allí la enrollaré Y si me pagan me voy Comeré a su habitación Y es que yo soy como que un bebé Jamás les digo que no, no quiero Edicuido, también Mi reputación me pleno Y es que ser vivido Fue mi gran vocación Mujeres, lujo y champán Hoy son mi debilidad Aprendí a fingir A decir, me he enamorado de ti Ya tengo en mi colección Otro auto de importación Y es que yo sé como convencer Jamás les digo que no No quiero, no, 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 no quiero He de cuidar de su satisfacción También mi reputación De Playboy Y es que yo soy Playboy 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres que eres tú? Para hablar de la malestinación Te atreves a escribir profanando en nombre del rock Te has aprendido a enudar y te gusta escudir a traición Te has vendido su diosaito nadie da un duro por ti ¿Qué estás por conseguir? que su nombre figure en cartel ¡Gracias! 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 Te has tendido Nadie daré ni un lujo por ti ¿Quién eres tú? Para hablar de la marginación Te aprendes a escribir Profanando el nombre de rock ¿Tú qué tal son por conseguir Que tu nombre figúrencate? ¿Cómo nos vienes a criticar Acustándonos de ser Los impostores de rock? Subió el reino Te has vendido El impostor Has sido tú Subió el reino Te has vendido Nadie dará Ni un lujo por ti Subió traidor Te has vendido El impostor Subió traidor Has sido tú Has sido tú ¡Yeah! 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 ¡Sí! 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 Por el viento y la tempestad Desde las tinieblas a la luz Se habla de tu llegada Se amanecer Pazó el signo de un nuevo sol ¡Oh! 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 Son muchas las tierras que tenemos Tenemos que librar Y mucha la sangre de escupir Los viejos guerreros de nuestra imaginación Viven de los sueños Y no podrán morir nunca jamón Hay que volar alto Sin dejar la tierra atrás Subir la montaña Y descubrir Que no es el final Del túnel lo que ves Ha sido el corte de un abismo abierto Ante ti Has insistido Dios de venta Luchador Has insistido Juego en el mar de la misión Sabor de la tierra Asistido, oh, yo te meta luchando Asistido, oh, fuego en el mar de la misión Mueve el viento y la tempestad desde las minieblas a la luz Se habla de que llegará el amanecer bajo el signo de un nuevo sol Oh, su nombre es Nidón Asistido, oh, Dios mío Te meta luchando Asistido, oh, fuego en el mar de la misión Asistido 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 Hoy subiré, me dejaré en la pie, derramaré en ti Sangre y sudor, o triunfar o morir, esta es tu ley Miedo a la oscuridad, la nerviosa intención Y de nuevo a luchar, para sobrevivir Miedo a la oscuridad, la nerviosa intención Y de nuevo a luchar, para sobrevivir Esta es tu ley Miedo a la oscuridad, la nerviosa intención Algo hay en ti que me llama, y el deseo se hace presa en mí Una insinación, basta para conseguir que me ofrezcas algo más que tu amor Una habitación, una cama, y en cualquier lugar, no importa donde estés Siempre vuelvo a ti, porque no encontraré a quien lo sepa hacer Como tú Tienes miles 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 Y otras no, 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 no Tienes miles Tienes miles Tienes miles Tienes miles Tienes miles Tienes feeling Tienes feeling Tienes feeling Tienes feeling Y yo no, 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 no Tienes feeling Y yo no, 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 no Lujos y profetas a Dios Lo escribieron, lo anunciaron El apocalipsis llegará un día Y los cielos se abrieron Descubriendo azufre y fuego Y la tierra entera oscureció Y yo, yo Conseguí, conseguí sobrevivir Pude percibir El horizonte se cubrió De una extraña luz Que pronto todo iluminó Una nube La azufre y de fuego Y al sol Como una o en el aire Sembró el terror Nada quedó en pie La muerte despiló triunfal Nadie consiguió De ese infierno escapar Capaz de sobrevivir Por azar O tal vez fuera Voluntar superior La muerte despiló La muerte despiló Fui capaz de sobrevivir por andar, más secundión que el poder sólo trae la exclusión. Música Música Grupos y profetas a Dios lo escribieron, lo anunciaron, que el apocalipsis llegará algún día. Y los cielos se abrieron, escribiendo azufre y fuego, y la tierra entera oscureció. Y yo, yo, conseguí sobrevivir, y yo, yo, el apocalipsis se destruyó. Música 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 Ellos viejos locos empeñados en volar, por los aires todos nuestros sueños. Música No saben que aquí, ni en cualquier lugar, hoy se está luchando por la paz. Música 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 Gracias.